En Tierra de Dios, el dinero de plástico no vale nada. Dicho de otro modo, desde el 1 de enero en el Vaticano no se pueden utilizar las tarjetas bancarias internacionales. Solo dinero en efectivo o cheques, ya sea para comprar en los comercios o para entrar en los famosos museos vaticanos, visitados en 2011 por más de 5 millones de personas. Muchos turistas no llevan dinero encima, tienen que conseguir euros y no saben dónde se queja este joven. El Banco de Italia ha ordenado al Deutsche Bank Italia que desactive todos los terminales de pago que gestionan el Vaticano, porque este Estado no cumple las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero. Un país de la Unión Europea debe respetar ciertas leyes, una normativa contra el blanqueo, leyes que deben aplicarse también a un país que no es comunitario como el Vaticano. Si no se aplican, el Banco de Italia no puede hacer otra cosa que retirar la autorización, explica el experto Alberto Sodino. La prohibición del uso de tarjetas ha producido a pesar de que el Vaticano, desde la llegada del Papa Benedicto XVI, está haciendo esfuerzos para que sus finanzas sean más transparentes después de los escándalos del pasado. ¡Gracias por ver el video!